El sol dorado, el sol dorado. Katie, es que sabes leer. Un poquito. Rígida, ¿has oído eso? Katie, ¿quieres leer un poco de ese libro? Está bien. El sol dorado sigue su curso y esparce su luz tan cálida y luminosa sobre todos nosotros. Vemos el poder de Dios de hora en hora. Su amor es seguro y durará toda la eternidad. Los sufrimientos y las angustias duran poco. La verdadera felicidad y tranquilidad de espíritu la encontraremos cuando Dios quiera darnosla. Confía a Dios tus preocupaciones. Carga sobre él el peso. Él escucha todas tus oraciones y al final te manda consuelo. La abuelita de Pedro era muy feliz escuchando a Katie. Y daba gracias al cielo por haber permitido que la niña aprendiera a leer. No se cansaba de oír las hermosas historias de aquel libro. Desde el principio. Quiero oírlo. Según recuerdo, es muy bonito. El sol dorado sigue su curso y esparce su luz tan cálida y luminosa sobre todos nosotros. Es muy bonito. Aunque veas un nuevo estormento al Dios, tu Padre es celestial y te da paz interior. Nada te hará desesperar. Si Dios te guarda y te bendice, ganarás eterna felicidad. No sabes qué gusto me da que hayas aprendido a leer. Mami también. Si quieres, te leeré otro poco. Heidi. Vámonos ya, hija. Tenemos que irnos, abuelita. Vendré otro día y te seguiré leyendo. Gracias, pequeña, Heidi. Te estaré esperando. Adiós, abuelita. Adiós, Heidi. Adiós, Brigida. Cuídate mucho, Heidi. Sí. Adiós.